compañía torcer y costa rica río celeste estamos acá en estos momentos acá transmitiendo lo que es acá lo que es en la feria del cacao por supuesto hoy tenemos lo que es la feria acá hoy 11 y 12 estamos acá en san rafael de guatuzo de alajuela con lo que es la feria del cacao ustedes pueden venir compartir con la gente pueden venir a comprar de los pequeños productores de la zona por supuesto yo soy otro empresario más de la zona que viene refuerza la zona apoya también para los niños vea ahí tenemos carruseles por ahí tenemos ventas de piliches lo que sea área de churros también se quieren decir cómo es un churrito lo que sea también tenemos a los chicos de acá las zonas que son empresarios de la zona ellos vienen acá igual como la compañía torcer y costa rica río celeste que está acá siempre acá en la zona de guatuzo apoyando siempre a toda esta gente maravillosa aquí hay pequeños empresarios de la zona ellos también siembra cultiva sus productos también se puede venir colaborar con ellos participar con ellos también a partir de eso también diferentes actividades vean 100% cacao puro esto es piquín si esto es costa rica para que sea también oigan hasta ahorita conflicto de cacao nativo de acá de nuestra zona de san rafael de guatuzo ya sabe compañía torcer y costa rica río celeste te trae a conocer acá de sus maravillas naturales de acá de costa rica hoy estamos de acá de tour hoy andamos de acá lo que es en el famoso city tour costa rica san rafael de guatuzo de alabuela estamos acá los chicos de argentina chicos de argentina ellos encantados de andar acá con nosotros le gusta lo que nosotros hacemos nuestras actividades que pueden vivirla y disfrutarla al máximo verdad también tenemos áreas de las carteras también ya saben de todo 11 y 12 estamos de promoción para los nacionales y extranjeros venir a apoyar la zona acá de san rafael de guatuzo estamos con la promoción 3x1 tour río celeste tour cacao san rafael de guatuzo de alabuela el tercer tour reserva indígena maleco 3x1 promoción 11 y 12 estamos de promoción compañía torcer y costa rica río celeste pura vida chicos